¿Y cómo partieron, Nicolás? ¿Cuál fue su primer proyecto acá en San Vicente? ¿Qué fue lo que en esa ciudad detectaron y qué hicieron? Lo primero que cuando llegamos acá, tuvimos la suerte de caer en el tema de la agricultura, que es un tema muy lindo, a mí siempre me ha gustado. Y tratamos, como en Nueva Zelanda trabajábamos, acá también tratamos de trabajar, pero ya será algo de investigación, a mí me gusta eso, de investigar de ahí donde las papas queman, donde están cortando limones, raleando, haciendo todo el tema de la fruta, en el packing, porque también se dan unos climas bastante buenos y se puede hacer harto con eso. Entonces nos dábamos cuenta de algunas cosas que no encajaban, que solo habían problemas por algunas cosas, de manejo de gestión, de que yo te digo las cosas y no me entiendo contigo, pero yo no te las digo porque estoy enrabiado contigo, sino porque te estoy diciendo algo que apremia. La gente muchas veces no trabaja eso, eso lo hacemos nosotros en los cursos de capacitación. ¿Cómo surge este curso de capacitación? Ese curso, sí, empieza con la necesidad de la gente, de lo que habla la gente cuando está haciendo su trabajo y de lo que habla cuando está el jefe al lado y pasa. Entonces esa información no está llegando. La forma más fácil de decirlo es cosechar. Cuando yo estoy cosechando, yo veo botriti, por ejemplo, y yo jamás vi a ninguna de las personas que están cortando avisarle al supervisor de que había algo ahí, o había botriti, o había algo raro. Y eso no se da en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda la información pasaba mucho más rápido. Eso es muy importante y acá no se genera. Le da solución, raro. Sí, le da solución, porque no es problema de la persona. O sea, si yo le aviso a mi supervisor que hay botriti ahí, no me tengo que demorar en hacerlo. Solo le aviso. Solo le aviso. Él tiene que cumplir su función como jefe y aplicar alguna cosa o hacerlo. Pero eso no pasaba. Entonces nos dimos cuenta que no pasaba nunca. Entonces la información se queda ahí en la persona y al final hay problemas por eso mismo. Por el tema de la información que no se da a quien debe darse de forma horizontal. O porque no están definidas también las funciones, los roles o las responsabilidades. Claro. Y mucha gente también por el desconocimiento también de muchas cosas. Un montón de cosas que uno... ¿Y ahí armaron un proyecto ustedes? Claro, que se llamaba Capital Personas. Ya. Y comenzamos a trabajar con el programa Mujer Trabajadora. Ahí conocimos a Ana Luisa. Ella estaba trabajando ahí. Hicimos una carta de acuerdo y llevamos a una chica a trabajar en la agricultura. Fue bonita experiencia. A mí me encantó. Pero al lado del agro... Ser contratistas, pero educando a las personas en cada labor según fuese la trabajar. Porque así obviamente se mejora el nivel productivo, la calidad del producto y no estamos atochándonos en las problemáticas que siempre se ven en los paquis. Como control de calidad siempre tenía que andar corriendo, solucionando todo así. Pero ¿por qué? Porque no se daban las informaciones bien. Porque claro, pasaban todas esas problemáticas. Y no es la gente la culpable, los trabajadores. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que las problemáticas venían de otro lado. No que la gente no supiera hacer su trabajo, sino que... ¿Cómo se llama? Era esta información la que no llegaba adecuadamente y se generaba esto a toche, de que faltó una bolsa. Entonces, claro, el sistema en general... ¿Y cómo le fue con ese proyecto? Tuvimos un año ejecutándolo con Capital Persona. Al final eso surgió... Ahí salió una idea muy buena que era a través de capacitaciones en la agricultura. Ya. Ese fue el... Y entonces ya más que contratista pasamos a dar charlas en distintos lugares acá. Hicimos bastantes cursos y nos fue bastante bien. Me gustaron mucho esos cursos porque era... De verdad es más que hablar uno, es escuchar a la gente. Escuchar por qué tiene los problemas, por qué trabaja como trabaja, por qué... Y la gente tiene ganas de decir cosas. A veces sí. Ya. A veces sí. A veces, muchas veces, tiene mucho rencor solamente porque no se le escucha. Generalmente, eso es el gran trato porque no tienen carencia de otras cosas. O sea, los bajos sueldos ya todos los conocen. O sea, no es cosa, pero... Pero es cosa de escuchar a la gente y conversar con ella. Tratar de ver las problemáticas que tiene en su trabajo y que se ponga la... La idea de estos cursos es que todos hablemos horizontalmente. ¿Ya? Y aunque uno sea el jefe durante el día, en ese minuto tengo que comprender el trabajo que hace el tractorista, el trabajo que hace la persona que está a cargo de otra cosa, que es seleccionadora, etcétera, o es jefe de alguna cosa. Entonces, nos vamos conociendo los problemas que tenemos día a día todos. Y ya comprendemos de que a veces hablamos desde el apuro y no desde lo que yo pienso o quiero, sino que desde el apuro. Y bueno, ¿y cómo fue la recepción de, digamos, de la gente que está a cargo de estos? ¿De los packing? ¿Eran packing donde ustedes trabajaban? ¿En el campo? a diferentes productores. La disposición, el compromiso, ¿cómo lo evalúan de ellos? Claro. Es que, claro, por lo mismo tuvimos que cambiar cómo plantear esta capacitación, esta, esta, ¿cómo se llama? Capacitación. Porque, porque, claro, nosotros llevábamos gente capacitada pero a nadie le interesaba mucho o al lado podía haber, por ejemplo, otro contratista trabajando a las de él nomás. Y no había ninguna diferencia. Y no había ni una diferencia. No hay estímulo. Claro. Entonces, ¿cómo que sacaba yo con tener a personas diciéndole, hágalo bien? Porque si al lado estaba el otro, ¡ah, ah, ah, ah! Claro. O, ya, ok. No podíamos luchar contra eso, sino era todo un, lo mismo, todos trabajando hacia el mismo lado. Entonces, ahí fue como, ok, ¿y quién nos puede pagar esta capacitación finalmente? Y ahí llegamos también al tema de CENSE y los cursos se hacían directamente en las empresas agrícolas a los trabajadores de planta porque ellos son los que finalmente durante todo el año trabajan juntos y en las temporadas, si bien llega gente de fuera, ellos, la idea es que ellos formen este núcleo, este sentido de pertenencia a la empresa y que entre ellos se entiendan la forma de trabajar y generen juntos también una mejor forma de trabajar, pero que salga de todo. Entonces, nos topamos con muchos que no querían generar ese cambio porque obviamente puede asustar a varios de que la gente un poco se empodere con el hacer o el que generar soluciones, pero por el otro lado nos encontramos con productores que sentían que le debían eso a la gente. Entonces, felices, felices, felices. Y ahí frente a eso, chicos, ¿qué ustedes evalúan un poco? ¿Qué nos falta como sociedad? Porque sin duda aquí hay políticas nacionales que se deberían incorporar como para hacer bien este trabajo porque también de repente como país nos pilló este tema en la cual se podía exportar y se partió nomás. Y hasta el momento todavía, digamos, no sé qué tanto habrá de esta capacitación que ustedes descubren que mejora digamos la calidad de la producción. Para mí, no sé, es fundamental el tener en cuenta cómo está trabajando las diferentes personas y saber si están bien o no porque obviamente si no todo el trabajo de atrás, todo el trabajo de un año para las temporadas frutícolas se van a pique por una pequeña cosa mal hecha o en el río por eso es importante que para mí yo considero aunque ya ni siquiera estoy como de acuerdo y por lo mismo ya no formo parte de la agricultura tradicional extensiva como tal porque o sea, me di cuenta de que no es no sé para mí no es la forma de llevar también la agricultura o sea, hay muchas cosas que se están dejando atrás dentro de eso la gente que es la que finalmente ejecuta todo el trabajo los productores siempre van a quizás decir que no están ganando o algo así pero no creo que sea así y ahora también con esto del clima se ven varias varios asuntos de que claro llevan a la baja la agricultura pero estamos creando tantas necesidades para afuera porque tenemos que estar exportando todo siendo que acá necesitamos dar un buen servicio una buena calidad de los productos y como a veces muchas veces conversamos con don Juan y al final la la avaricia la codicia la palabra que ocupa es que tiene que la vanidad hay que comerse una fruta gigante al final se comen la mitad los que pagan por esa fruta al final que se comen la mitad y la dirán siendo que al final la fruta más apolillada puede ser la más sabrosa por la que comíamos a lo mejor antes sin ninguna pero tenía sabor ahora después de la producción de producir 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 para exportar estamos dejando mucho 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 que desear mucho que desear en lo que es la tierra por eso que añoramos nuestra fruta con la cual nosotros nos crecimos tal vez chau